Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca del vómito, sobre todo en los niños, ¿no? Es alarmante. Si para un adulto es desagradable, imagine, para un menor, ¡qué trauma, no! ¡Qué dificultad! ¡Qué susto! ¡Se espantan! Resulta que para ellos, para los menores, es una experiencia difícil. En muchos de ellos es incluso desconocida, ¿no? No saben qué es lo que está sucediendo dentro de su cuerpo y por qué su cuerpo se está comportando así. Se desconcierten. Bueno, lo primero es que hay que tratar de mantenerlo en calma. Asegurarle que todo estará bien, darle confianza. Hay que tomar las medidas necesarias. Sobre todo hay que conocer, porque un menor o un bebé, pues pueden vomitar. ¿A qué se debe, no? Bueno, porque sí, muchas de las veces utilizamos un recurso, pues que es sencillamente para frenar el vómito. Pero, pues muchas de las veces eso no se tiene que hacer de esa manera. Hay que buscar la razón, la causa, hay que indagar, hay que ver el por qué. Y atender la raíz del problema. Sí, puede ser que se excedió al comer pastel o helado en alguna fiesta de cumpleaños. Hay que hacer memoria. O bien la comida es incorrecta. Por ejemplo, comen pizzas en Pachán. Algún ingrediente le cae mal. O bien, ese tipo de alimento definitivamente es muy fuerte para su estomaguito. O bien, se le llevó a la feria y pues fueron muchas vueltas y le quedó revuelto el estómago, así decimos. Bien, de todas maneras, tenemos que saber qué es lo que ocasionó su vómito, la devolución de ese almuerzo. Bueno, lo que sí es seguro es que nadie quiere que vuelva a suceder al menor, ¿no? Ese tipo de situación. Pero sí, va a haber varias veces, desde luego, pero hay que estar ya más familiarizado. En la mayoría de los casos el vómito se debe a gastroenteritis. Bueno, inflamación de su estómago por alguna razón que desde luego vamos a llegar a conocer. Bien, vomitar unas cuantas veces, por lo general no tiene importancia. Nuestro mismo estómago pues se defiende, ¿no? Si a algo no le agrada, no le gusta, pues acciona este mecanismo de vómito, de devolución, de no lo quiero. Y bueno, los niños están haciendo ensayos con los alimentos. A veces comen lo que no deben de consumir, ¿verdad? Es muy fuerte, está crudo, está verde. La fruta, ¿no? Les apetece mucho que esté verde. O bien, pues, las golosinas, los chicles, se les quedan pegados, se empachan, ¿no? A veces no sabemos, ¿no? Están muy chiquitos, a veces se comen la pelusa de la cobija, ¿no? Sin querer. Se le pega al biberón y no nos damos cuenta y se lo coloca en su boquita y pues... Hay pelusa, hay basura, hay papel, no sabemos. Entonces, puede provocarles el vómito. Puede ir acompañado de diarrea. Hay que tener cuidado, mientras más pequeños hay que tener más cuidado. Habrá que iniciar el proceso de atenderlo, ¿no? Muchas mamás, muchos padres, pues, se alarman porque lo primero que hace el menor es mostrarse inapetente. Y eso alarma a las mamás, ¿no? Que todos dicen, no, no está comiendo. Se va a volver muy frágil, muy débil. Entonces, pues, la enfermedad le va a cometer con más fuerza. Pero no. Al contrario, es una estrategia. Lo primero que se debe de hacer es dejar de darle alimento. Dale un descanso para que su estómago, pues, se relaje, ¿no? Está demasiada motilidad, está provocando diarrea y vómito. Lo mismo se aplica en el caso de los bebés. Ya sea que esté usted amamantando, o sea que amamante al bebé. O le dé biberón. De todas maneras, hay que dejar, por lo menos, saltarse una comida hasta que su estomaguito parezca estabilizarse. Y una vez, cuando hay que darle de comer, poco a poco, ¿no? Pero primero que nada, hay que hidratarlo. Podemos hacer nuestros tratamientos con plantas. Siempre se tiene que tener a la mano algo natural, ¿no? Una de las plantas que tiene mucha fama para detener el vómito y que lo pueden tomar desde bebés hasta gente de mucha edad. Pues, esa es la jengibre, ¿no? Otra es la hierba del perro. Y así hay varias, ¿no? Los toronjiles. Pericón. Bueno, siempre hay que tener a la mano alguna planta. Porque esto sucede de pronto, ¿no? Y bueno, pues, si es por algo que comió, que no le cayó bien. Sí, hay que esperarse un poco, ¿no? Hay que darle de comer luego, luego. No le pasa nada. Desde luego, nada. Es más, si le damos, puede que sí, ¿no? Hay que tranquilizar al menor. Muchos niños, nada. Todos necesitan que su mamá los tranquilice. Es que vomitar puede asustarlos bastante. Hay que asegurarle, pues, que se va a aliviar. No hay que aprovechar para el regaño, ¿eh? Que es lo que hacemos generalmente. Les decimos, ya ves por tragón. Ya ves por comer todas las porquerías. ¿Qué ves? ¿Te las quieres comer, tragar? Bueno, no es momento, ¿eh? Necesita que se le tranquilice, no que se le agite, no que se le altere. Hay que hacerlo después, ya de una manera más consciente, más ilustrativa. Bueno, con el ejemplo, es que eso vale más que nada, ¿no? A veces los que comemos también cosas incorrectas somos nosotros. No nos damos cuenta que también el menor está mirando y también va a imitar, va a emular. Y si es algo que a él no le cae, lo mejor es que no vea cuando lo comemos. Entonces, no hay que llevarlo a casa, ¿sí? Porque si no, se va a enfermar. Bien, si es una persona mayor, hay que reconfortarlo, hay que arroparlo en la cama hasta que se sienta mejor. Un poco de mimo, no pasa nada. A cualquiera nos cae bastante bien, ¿no? Bueno, una vez que ya hay que volver a darle alimento, pues hay que esperar. Primero líquidos, acuérdense. Jugos, bueno, a veces no los consiente. Habrá que darle frutita, ¿no? Las madres saben mucho de esto, ¿no? Pero a lo mejor usted aún no tiene experiencia. Una manzanita hervida, siempre es mejor. Cuando estómagos muy sensibles o cuando se esté entrenando a un bebé para que comience a comer, se le da las cositas hervidas, ¿no? Platanito sin semilla. Una pera, una manzana hervida, ¿no? Cocida y luego sin semillas. Todo eso está bien, un chayote. Eso está excelente, ¿no? Algo que usted sepa que es un alimento que es nutritivo, pero que a la vez es suave, ¿no? Para un estómago que está muy delicado, está muy inflamado, está irritado de su pancita. Entonces hay que darle algo que consienta. A veces el menor nos puede indicar que es lo que quiere de comer. Y si vemos que es correcta su elección, pues hay que empezar. Primero con líquidos o algo que esté acuoso, ¿no? Ya vimos algunos ejemplos. Bien. Se le pueden ofrecer gelatinas, ¿verdad? Eso es importante porque a veces no consiente. Juguitos que consienta también. Bueno, lo que sí es que hay que evitar los lácteos, ¿no? La leche y sus derivados. Es seguro que no le va a caer bien. Se va a complicar. Cuando un niño está dispuesto a comer nuevamente, pues hay que ir ensayando algunos alimentos simples, sencillos. Avena está bien, pero sin lácteo. Y así, pues las madres saben de esto bastante, ¿no? Se le puede preguntar a la mamá, a la suegra. Pues igual. Hay que dirimir las diferencias en ese momento y preguntar. La experiencia siempre vale oro, ¿no? Bueno, bien, ¿por qué vomitan entonces los menores? Si usted se acaba de estrenar con mi mamá, ya se habrá fijado en un curioso detalle que usted no sabía. Esos bebés con cara angénical vomitan constantemente. No pasa nada. Le voy a explicar. Muchos niños presentan reflujo gastroesofágico. Bueno, esto se debe. El bebé tiene a alarmarse, ¿no? A que el esfinte de la base del esófago aún no trabaja muy bien. Está madurando. Es por eso que la leche materna o la fórmula, pues se regresa, ¿no? Retorna. Recurjita al bebé constantemente y, pues, siempre trae ese olor, ¿no? A vinagrado. Agrio por lo mismo, ¿no? Por eso le ponen su babero. Y cuando está más grandecito, pues, por los dientes que están saliendo, babea, ¿no? Se empacha con la baba. Lo que hacen muchas madres es algo muy sencillo, ¿no? Un rabito de cebolla para que mastique y así. Y, pues, evitan infección con el rabito de cebolla. Bueno, claro, bien limpiecito, ¿no? Y además ese picorcito les alivia la comezón. Y le ponen su baberito porque no hay que limpiar la baba porque se corta y en lugar de ir hacia afuera se mete. Esto las madres ya lo saben. Bueno, usted también, si está ensayando, pues, sépalo. ¿Verdad? Que es bueno que... Si es que a veces llegamos a pensar, ¿no? Cuando vemos a un bebé, creo que come por la barbilla. No. Es natural, ¿no? Que siempre tenga ese escurrimiento de alimento o de baba. Si está de acuerdo a la etapa de crecimiento, pues, se están saliendo de los dientitos. Pero, bueno, se empachan. Entonces, otra razón, ¿no? Que en la medicina tradicional se considera. Se empachó con la baba. Se empachó con la fórmula. La mamá salió al súper o salió al tianguis. Se asolió los pechos, los senos. Y, bueno, ya le dio cólico al bebé por esa razón. Sí, tienen que salir muy abrigadas para que no se asolee la leche, decimos, acá en medicina tradicional. Porque sí, el bebé va a tener cólicos, dolores fuertes. Y, bueno, es por lo mismo. Pero hay que darle sus tratamientos. Sus test. Ya dimos algunas plantas. Hay más. Podemos hacer un tratamiento más completo. Para cuando la situación amerita, ¿no? Cuando ya tiene más de 24 horas, pues, vamos a darle un tratamiento, pues, que aborde, ¿verdad? Más situaciones probables. Sí, ¿no? Para que le estemos ayudando a madurar su estomaguito. Que no esté tan sensible. Porque, pues, mientras más vómito, más diarrea. O sea, está padeciendo constantemente el menor, pues, estomaguito, decimos, no amaciza, ¿no? No acaba de curtirse. Y siempre va a estar delicado. Entonces, es bueno que cuando esa situación se presenta, de que, pues, tiene vómito, tiene diarrea. Tiene cólico, tiene dolor. Su pancita está muy durita, ¿no? Así. Tiene mucha presión intraabdominal. Como tamborcito le suena, bueno, hay que utilizar nuestras plantas para ayudarle a su maduración. También de los esfínteres, pues, que ya no estén, pues, abiertos, ¿no? Porque entonces hay retorno de alimentos y, pues, puede durar mucho si es que no atendemos. Bien. Hay señales de alerta, desde luego. Hay síntomas. Puede ser la infección. Ya vimos, ¿no? Por lo tanto, hay que utilizar plantas suaves para el bebé o para gente de edad. Porque, pues, esta fórmula que vamos a elaborar el día de hoy, pues, es para todas las edades. Es una fórmula general. Si la persona, pues, ya está avanzada de edad, pues, también tiene, digamos, la fragilidad en su estómago, pues, de un bebé. También se le tiene que dar este tipo de tratamiento. Entonces, pues, son varias razones. Una infección intestinal, pues, es muy común. La inflamación, también, la diarrea. Es lo mismo, ¿no? Hay una inflamación, pueden ser algunos parásitos, alguna bacteria, algún virus. Por lo tanto, tenemos que agregar aquí, aparte de nuestras plantas, con acción antiemética. Esa es la acción terapéutica que vamos a ocupar nosotros. Acción antiemética. Pero, bueno, si se fijan, también tenemos que utilizar plantas antisépticas. Porque, igual, ya se infectó con algo, ¿no? Con algún germen. Pues, sí. Todos se llevan a la boca y, a veces, sus manitas las ponen donde quiera. Y, bueno, van y tocan las cosas. Como el sentido del tacto no está tan desarrollado, se ayudan con la boca. Por eso es que ellos, los bebés, los niños, pues, siempre están con ese hábito de todo llevárselo a la boca. Porque lo están identificando, la diureza, la textura, la morfología. Bueno, quieren identificar al objeto porque aún su tacto no les da mucha información. Entonces, esto no se puede evitar. Y no se debe de evitar porque no vamos a estar uno regañando a los menores todo el día. Habrá que estar al pendiente de que, pues, sus manitas estén aseadas. Pero, bueno, finalmente, a veces, nos ganan en un descuido. Y, pues, hay que atenderlos como debe de ser. Cuidándolos. Hay una sensación de náusea. ¿Sí? Nos dicen, tengo repugnancia, tengo asco, no me apetece nada. Bueno, ya podemos iniciar un tratamiento desde que empieza la náusea. Porque, sí, ¿no? Se les hace agua a la boca, decimos. Entonces, hay una infección, hay una diarrea, hay una fiebre a veces, ¿no? Que hay que checar, ¿no? Si no tienen fiebre. Pierden el apetito. Bueno, esto ya lo mencionamos. Que es una mecánica que no hay que resolver. El mismo cuerpo está mandando la orden de no comer un rato. Entonces, eso no alarma. Ya si dura un buen rato. Pero, digamos, al otro día siguen igual, pues, hay que empezar a hacer ensayos con líquidos y con alimentos blandos por lo menos unos tres días. Tienen un fuerte dolor de estómago en la parte baja de la espalda. También tienen su dolorcito y, pues, hay que atender esto como una infección. Hay dolor de cabeza y rigidez en el cuello. Mucha salivación. Se puede deshidratar. Así que hay que utilizar siempre cocimientos de planta. Y si no, pues, sueros. ¿Verdad? Estos son sueros también. Cuando hacemos un tratamiento, desde luego que buscamos que se recuperen los minerales o los oligoelementos que se perdió en el vómito. Y sobre todo, pues, que haya presencia de agua, ¿no? Para que no esté perdiendo líquido el menor. Y, pues, ya ven que aparentan o se ven un letargo con una apatía propia de una persona que está deshidratando. En los bebés, pues, hay desconsuelo, irritabilidad. Hay abultamiento de los puntos blandos entre los huesos del cráneo. Las fontanelas, lo que llamamos mollera, se hunde o se abulta o late. Bueno, pues, hay que entender que esta es una deshidratación que hay que atender, pues, utilizando líquidos. Sí, hay que descuidar eso, siempre líquidos. Bien, vamos al corte y regresamos. Bien, pues, estamos platicando de cómo atender un vómito en una persona, ¿no? Puede ser un menor, un bebé, una persona adulta. Y, bueno, pues, hay que resolverlo. Ya vimos que hay que buscar la razón, la causa, el por qué. De esta manera es más sencillo, ¿no? Porque, pues, estamos resolviendo de manera correcta, de manera, pues, definitiva, ¿no? Y vamos a utilizar, pues, estos recursos, sobre todo en cocimientos de plantas. Pues, porque necesita la persona deshidratarse antes que otra cosa, para proteger que no haya una deshidratación bastante severa, que nos ponga, pues, en una situación difícil. Bueno, pues, esto hay que conocerlo bien, ¿no? Para poder elaborar la fórmula, ¿no? Entonces, pues, lo que tenemos que hacer, pues, es estar alerta, saber sus síntomas, ¿no? Si vemos que no puede beber nada durante varias horas seguidas, pues, es una situación de alerta. Hay que hacer algunos ensayos. Por ejemplo, algunos signos de deshidratación que hay que tener presentes, pues, es que orina al menos que de costumbre. Hay ausencia o escasez de lágrimas al llorar. Su boquita se presenta seca, pegajosa. Incluso en pocas horas sus labios se ven agrietados, se marea. Se ve que tiene sensación de desvanecimiento, somnolencia o hay una reducción de su nivel de alerta. Hay que checar su fiebre, ¿no? A ver si no la tiene alta. Hay que ver el vómito. Hay que revisarlo. A ver si no está vomitando con sangre. O su vómito es verde. O café o amarronado. Sí, también tenemos que estar al pendiente de que no haya un fuerte dolor de estómago o de espalda. A veces tiene rigidez en el cuello. Bueno, si ya lleva más de 24 horas en esta situación, sí tenemos que alertarnos y darle pronta solución. Fíjense que son los signos, son los síntomas. También, pues, si tuvo una caída fuerte, se pegó en la cabeza y demás. Y habrá que sacar una radiografía para ver que no haya nada ahí dentro del cráneo, pues, alterado, ¿no? Bueno, pero generalmente esto lo tenemos que resolver cuando es una situación extrema con las platas, ¿no? Sí, porque los alimentos que están recién entrenándose, pues, no son buenos, ¿no? Es que no comen lo mismo un adulto que un menor. Y a veces, pues, se hace la comida pensando en el adulto. Y bueno, no nos damos cuenta que los menores, sus requerimientos nutritivos, pues, no son los mismos. O no apetecen lo mismo, pues, sí, porque de acuerdo a su edad, o sea, el niño tiene requerimientos que los hace notar, los hace ver a través de su exigencia en la comida. En su rechazo, en su rebeldía, pues, prefiere no comer. Y esto, pues, amerita, ¿no?, que indaguemos. ¿Por qué no quiere comer? Que nos diga la razón, hay que darle la confianza. Y nos vamos a dar cuenta, ¿no? Claro, si no están inducidos por la publicidad. Porque a veces es lo que determina que estén incómodos o incorrectos de su estómago, a que hacen caso al bombardeo de la publicidad incorrecta, ¿no?, de alimentos chatar. Pero siempre tienen que tener fruta en casa, ¿no?, para que, pues, vayan haciendo el hábito, que es correcto, de que tomen una fruta cuando la apetezcan. Hay que estar siempre, pues, mostrándoles que tienen que tener sus manitas limpias. La fruta, así que la fruta en el frutero debe de estar limpia, lavadita, desinfectada, para cuando ellos la tomen, pues, desde luego ya esté desinfectada. Porque luego la compramos en el tianguis y hay mucha tolvanera, o, pues, pasan por varios procesos de transporte, de arrastre y de almacenamiento, que, desde luego, dejan mucho que desear. La envoltura de la fruta, pues, es perfecta, pero por fuera sí hay que darle una lavadita. De lo contrario, pues, hay parásitos, ¿verdad?, hay bacterias que le pueden dañar. Bueno, todo esto usted ya lo sabe, pero, bueno, amerita que se lo estemos nosotros nuevamente platicando, por si algún punto ya lo dejó de observar. Entonces, pues, igual nos ayuda mucho, ¿no? Pero sí, la higiene, en este caso, es muy importante. Sobre todo, pues, indagar si el niño no se cayó, no se golpeó. Sí, con un manubre de la bicicleta se pudo haber golpeado el estómago. Entonces, pues, tenemos que utilizar una formulación adecuada, pues, para que se recupere con prontitud, porque, pues, a veces ya tardan tiempo, han tomado muchos recursos y, pues, siguen igual. Bueno, sí, necesitamos entonces ver si nos hizo un coraje, nos espantó, porque también uno se asusta, se espanta, bueno, a cualquier edad. En los menores se nota porque, pues, muestran sobresalto, muestran palidez, se muestran temblorosos, temerosos también. Entonces, eso significa que se espantó, lo espantaba, no tiene miedo a algo y también eso provoca que le dé diarrea, que le dé vómito. Entonces, también tenemos que entender sus emociones, ¿verdad? Porque a veces, si lo llevamos a, que lo atiendan de su diarrea, pues, pocas veces, ¿no?, le van a indagar más acerca de sus emociones y a veces es un miedo atroz a algo, ¿no? Tenemos que darle confianza y tranquilidad para que, pues, nos platiquen y nos digan que lo que realmente, pues, lo tiene en esa situación, de que esté vomitando, tenga diarrea y, pues, esté postrado. Bueno, pues, nos lo dicen y ya atendemos con nuestras fórmulas utilizando, pues, nuestras acciones terapéuticas de las plantas que se necesiten para ese caso en especial, que es un menor que está con diarrea y vómito. Bien, vamos a escuchar, para que nos platique más, acerca de una planta que mencioné, la jengibre, pues, las propiedades que tiene para poderlo tener en casa y saber para qué más nos sirve y que esté el botiquín herbal de la casa siempre a la mano. Bueno, vamos a escuchar a Maximino, que está con nosotros. Maximino Rodríguez, adelante, te escuchamos, bienvenido. Hola, Rodrigo, gracias por la invitación. Hablemos de los interesantes beneficios que tiene la jengibre para nuestra salud. Recordemos que la parte que se emplea es el rizoma, que es la parte que conocemos del tallo que se encuentra de manera subterránea y se puede hacer uso de ella si es que se encuentra fresca o en polvo, ya que sus beneficios permanecen intactos y nos puede dar un gran alivio contra diferentes clases de náuseas y vómito. De hecho, las personas que sufren de náuseas a causa de la quimioterapia optan por tomar jengibre para controlar este impulso que se llega a generar. Es altamente recomendada para aliviar el dolor abdominal y hay personas que llegan a presentar una sensación de estar satisfecha poco después de comenzar a comer e incluso se llegan a olvidar de ingerir sus alimentos dentro de sus horarios respectivos de comida. ¿Por qué esta sensación sigue presente y les hace creer que han consumido la cantidad suficiente de alimento cuando esto no es la realidad? Es entonces cuando empiezan a perder nutrientes y vitaminas. Optamos por combatir este y otros problemas digestivos con el jengibre porque sus compuestos fenólicos van a estimular la producción de saliva y líquido biliar que suprime las contracciones gástricas e incluso las contracciones intestinales. Esto nos va a brindar una protección contra la aparición de efectos secundarios relacionados con una mala absorción y aprovechamiento de los nutrientes que obtenemos por medio del alimento. Si es que somos de esa clase de personas que se inflaman pues con facilidad e incluso soltamos más frasasulencias de lo que nosotros consideramos normal, con una infusión de jengibre notaremos que la hinchazón y los gases irán desapareciendo con el transcurrir del tiempo. Otro uso popular que se le da al jengibre es que combate la inflamación no solo del estómago sino que también del colon. Por consecuencia esto nos hace menos vulnerables a contar cáncer de colon. Esta es la razón de sus propiedades antiinflamatorias y energésicas que favorecen especialmente a las personas con atritis reumatoide. Y recordemos que vienen afectadas principalmente las articulaciones de las manos y de los pies. Y esto es gracias a que el sistema inmunológico del cuerpo ataca sus propios tejidos causando a la persona pues dolor, inflamación y rigidez. Pero gracias a los compuestos bioactivos del jengibre podemos combatir esta enfermedad e incluso podrá mejorar la movilidad. Y es gracias a esta poderosa acción antiinflamatoria que ayuda a regular, bueno, a relajar los músculos porque va a reducir la tensión del cuerpo y si combinamos también su capacidad de mejorar la circulación vamos a obtener uno de los mejores afrodisíacos naturales cuyos efectos se podrían apreciar rápidamente ya que va a mejorar el flujo sanguíneo va a que el hombre se sienta con mayor impietud y vigor a la hora del acto sexual y si bien tiene beneficios para el hombre también los tiene para las mujeres. Incluso hay testimonios que afirman que el jengibre ayudó a reducir significativamente el dolor mensual, los calambres e incluso el dolor pálvico que ocurren durante los periodos intensos cuando la mujer presenta su ciclo y lo mejor es que se puede tratar con este rizoma de manera segura porque no presenta ninguna clase de efecto secundario además de que la jengibre ayuda a aumentar el calor corporal ya que existen personas que suelen ser friolentas y estas se categorizan porque todo el tiempo tienes esa sensación de frío en el cuerpo esto a pesar de que la temperatura ambiental sea favorable o aquellas que tienen problemas para mantener su temperatura corporal adecuada y esto es muy común durante los tiempos de frío o cuando existen cambios bruscos de temperatura que nos afectan porque nos hacen susceptibles a que nuestras venjas bajen pero una excelente noticia es que el uso medicinal de la jengibre lo cual es que además de combatir los radicales libres gracias a sus propiedades antioxidantes que como ya sabemos pues retrasan el envejecimiento es que este rizoma va a elevar el sistema inmune mejorando así las defensas y la respuesta del cuerpo contra agentes extraños como resultado vamos a mantener un buen nivel de defensas en el organismo que nos va a permitirnos sentir con mayor confianza y que seremos menos susceptibles a enfermarnos como suele pasar cuando nos llegamos a ver afectados de las vías respiratorias que en ocasiones llega a disminuir bastante a la persona porque le falta energía, tiene molestias o presenta incomodidad al realizar sus actividades cotidianas y esto es completamente normal porque entró un virus dañino al organismo hay que emplear el jengibre para eliminar estos síntomas porque cuenta con propiedades que van a ser de gran utilidad al momento de combatir estas enfermedades que llegan a afectar incluso los pulmones una de estas propiedades es que es espectorante que va a expulsar las secreciones de las vías respiratorias así nosotros podemos ir recuperando nuestra vitalidad gracias a que eliminaremos estas molestias y nos vamos a sentir con mayor energía gracias a que el jengibre pues también causa que los niveles de cortisol se mantengan regulados que recordemos esta es la principal hormona responsable del estrés entonces nos vamos a ir fortaleciendo de manera natural adelante Rodrigo bien, vamos al corte, regresamos bien, continuamos, estamos listos aquí para elaborar sus fórmulas y que usted empiece un tratamiento herbal lo más rápido posible bien, si usted requiere una fórmula claro, con gusto, elaboramos su fórmula nos ayuda bastante para enviarla rápido que nos proporciona un correo electrónico no se lo olvide, si usted necesita una fórmula nos ayuda bastante que usted nos proporcione un correo electrónico así, pues rápido le mandamos su fórmula y usted inicia con prontitud un tratamiento herbal que quizá le sea necesario inicia pronto bueno nosotros colocamos nuestra fórmula que elaboramos directamente en nuestra página para que ahí pues la encuentre disponible cuando usted quiera búsquela ahí encuentra la fórmula que usted pues puede ocupar incluso puede adquirir su fórmula en la tienda en línea o bien puede enviar la fórmula a alguien que no tenga un pariente, un conocido, un cercano pues se la manda ahí mismo pues es sencillo tiene para enviar a un amigo así búsquenle enviar a un amigo y ya se la envía fácil la fórmula bien nuestra página para que la visite pues es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx ya sabe que se puede comunicar también a través de las redes sociales a través de twitter arroba la voz guión bajo del ángel o a través de facebook el ángel de tu salud México bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda Nixtapalapa tienda autorizada en calle Enrique Corona número 14 casi esquina con avenida Hermita Nixtapalapa y a pocos pasos y espaldas de la estación del metro estación Nixtapalapa teléfono para informes anotamos 55 56 32 92 58 la atención es de lunes a sábado al sur de la ciudad de México en Xochimilco en la avenida Morelos número 128 local F barrio de San Pedro Xochimilco entre cerrada de Morelos y calle Cuauhtémoc a dos cuadras de la estación del tren ligero estación Xochimilco a dos cuadras también del mercado principal anotamos el teléfono para más informes 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 Ciudad de México también pero en el centro en la Merced en Circunvalación anota la dirección avenida Anillos de Circunvalación número 1016 interior 2 Colonia Merced Valbuena cerca del metro estación Merced a cuadra y media anotamos el número telefónico para informes 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 en Zumpango también tienda autorizada allá en Zumpango Plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Mina y José María Morelos frente al Palacio Municipal cruzando el parque junto a la parroquia de la Purísima Concepción teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 en el centro cultural Telmex esto es en la Ciudad de México centro cultural Telmex en la avenida Cuauhtémoc número 19 locales 45 y 46 Colonia Roma Planta Baja de la región Cuauhtémoc entre el pueblo de Guaymas centro cultural Telmex a un lado de la estación del metro estación Cuauhtémoc ahí está el establecimiento teléfono vamos a anotarlo 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 también en el metro en el parado del metro Zapata metro Zapata no se lo olvide dirección avenida Universidad número 790 sótano 1 local 13 paradero del metro Zapata con la Santa Cruz Atoyac teléfono para informes claro 55 56 04 60 95 55 56 04 60 95 bien pues vamos a proceder a elaborar ya la fórmula es para vómito ¿no? puede ser para niños o para gente de edad bueno veamos los síntomas y signos son náuseas principalmente cuando amenaza ¿no? un vómito inminente pues primero la náusea ¿no? puede ser provocada por una infección intestinal puede haber diarrea, fiebre la persona pierde el apetito padece de un fuerte dolor de estómago también en la parte baja de la espalda le duele la cabeza tiene rigidez de cuello incluso aumenta la frecuencia cardíaca hay mucha salivación puede haber deshidratación bueno pierde el líquido entonces hay ese problema de la deshidratación peligroso a los menores la persona presenta letargo o apatía en los bebés desconsuelo o irritabilidad o se le hunde la mollerita ¿no? son puntos blancos entre los huesos del cráneo las fontanelas sensibilidad a la luz también dolor enchazón abdominal bueno entonces vamos a elaborar nuestra fórmula utilizamos bueno las plantas primero ajengibre bechú majagua centinodia mano de mono ahuehuete ajengibre bechú majagua centinodia mano de mono ahuehuete mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor pues si se toma como agua de uso cápsulas utilizamos arcilla verde rosa mosqueta lactobacilos acidófilos carbón vegetal nuevamente arcilla verde rosa mosqueta lactobacilos acidófilos carbón vegetal bueno esta fórmula es para gente adolescente pues para mayor de tres años hasta adolescencia hay que utilizar la mitad de la fórmula y para un niño menor de tres años la cuarta parte para ellos incluso los polvos de las cápsulas se pueden disolver en el mismo té darles sorbitos cada vez que tenga Z porque si van a estar estar tomando líquido que esté tipo suero que tenga minerales que está perdiendo con el vómito con la diarrea para que vaya recuperando coladito al té en los menores probaditas ¿verdad? para que pues les vaya haciendo provecho vayan rehidratándose y también vayan atendiendo al padecimiento bueno suplemento de adicional suplemento del día también tenemos que utilizar un suplemento porque pues si es necesario ¿no? buen suplemento el que lleva fruto de jovo ese es el bueno que lleva fruto de jovo clave 18 18 igual la probadita ¿no? a los menores a los pequeños una cucharada sopera más grandecito y el otro pues una ya de adolescente para arriba utilizar el vasito dosificador que viene dentro de la cajita del producto eso se hace al levantarse y antes de acostarse tomarse ya sea una cucharadita de la que llamamos cafetera para el que no tiene tres años de tres años a adolescente cucharada sopera de adolescente para arriba pues ya la toma completa ¿verdad? elixir de fruto de jovo diariamente sí hay que seguirlo tomando hasta que se acabe aunque la diarrea se suspenda antes porque es para el sistema inmune ¿no? para evitar más infecciones para que desinflame pronto y por si hay alguna ulcerita que ya esté dando guerra pues hay que atenderla bueno diariamente esa es la fórmula completa vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría volaria a las personas que nos llaman vía telefónica vamos a iniciar vamos a contestar desde luego apropiadamente de una vez con nuestra fórmula iniciamos buenos días ¿con quién hablo? hola buenos días doctor con Diana Roble Roble bueno adelante te escucho ¿en qué te ayudo? bueno muchas gracias por atenderme doctor la fórmula es para mi mamá bueno dame sus datos de ella ¿qué edad tiene? 67 años ¿cuánto pesa? 70 kilos 70 kilos ¿y cuál es su estatura? 1'48 bueno ¿qué le sucede? en los últimos años ella ha tenido pérdida de masa muscular y caída constantemente le detectaron hígado graso a causa de esto estuvo sin poderse levantar durante dos como dos o tres meses dos o tres meses más o menos y tomó la fórmula general que usted dio de hígado graso y eso le permitió el poderse levantar pero tiene mucha debilidad en los brazos le cuesta trabajo debilidad en piernas y en general hace poco se cayó de las escaleras y siente que se le desvió un poco el final de la columna como por el coxis tiene dolor en la nuca y le cuesta mover la cabeza siente como que el pendón está rígido también padece de psoriasis siente mucha comezón incluso en un tiempo le salieron como llagas en las encías y garganta y le impedía comer tiene rigidez en articulaciones incontinencia urinaria y debido a un pasado complicado su personalidad a veces es de depresión un sentimiento continuo de soledad angustia resentimiento malos recuerdos repetitivos a veces se enoja mucho por cosas pequeñas como los sentimientos muy a flor de piel si tiene periodontitis tuvo periodontitis un dolor en rodilla por una caída que le impide ponerse de rodillas por ejemplo si y que más le dijeron también que tiene baja en plaqueta y hipertensión hipertensión también bueno hacemos su tratamiento entonces pero de hígado graso ya no tiene hígado graso o todavía continúa me parece que todavía continúa le ayudó la verdad no hemos realizado los estudios pero ella sigue caminando encorvada le cuesta trabajo sostener la cabeza derecha porque dice ya comprendí ya comprendí te hago tu fórmula y mucha debilidad muscular sí pues de todo el cuerpo en general bueno anotamos vamos a utilizar T-M-I-G utilizamos Simonillo utilizamos espinocillo también Malabar Malba Silvestre eneldos bien entonces temije Simonillo espinocilla Malabar Malba Silvestre eneldos mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento aquí es importante una observación en su situación y con el tratamiento que le estamos asignando quizás tenga crisis curativa que consiste en síntomas de vómito va a vomitar una flema amarga ¿verdad? pegajosa por lo menos dos o tres veces al inicio del tratamiento no hay que suspender todo está bien están trabajando las plantas pero de esta forma van a sacar lo que tiene pues atrincado ¿no? la flema entonces no hay que suspender el tratamiento hay que continuarlo bueno ahora vamos con suplementos vamos a utilizar ácido aspartico con vitamina B5 utilizamos gurma utilizamos también melatonina y lama roja con vitamina B1 fue entonces así ácido aspartico con vitamina B5 gurma melatonina y lama roja con vitamina B1 bien de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? buenos días doctor buenos días ¿con quién tengo el gusto? soy Josefina bien Josefina adelante te escucho ¿en qué te ayudo? este mire la fórmula es para mi hermano Samuel ¿qué edad tiene? él tiene 60 años ¿cuánto pesa? pesa 90 kilos sí y mide 1.68 1.68 a ver dime ¿qué le sucede? en las finales de noviembre murió su esposa de una enfermedad muy rara y desde pues bueno entonces quiso tener relaciones últimamente y no no él quería pero dice que no 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 puro sí tuvo impotencia sí él también tiene otro problema de que a veces siente humedad en su ano y va al baño y siente el popó lo que se le salió el popó sí ajá entonces incontinencia no es diabético tampoco es hipertenso sí también otra cosa no duerme bien ah bueno ¿qué más? él le preocupa mucho eso la discusión eréctil es lo que le preocupa mucho y yo digo que porque murió su esposa y en la forma en que falleció también yo digo que ha de ser por eso sí que no se preocupe pues está en duelo todavía ajá sí es natural no está cierta forma que le mencioné ¿me repites? de la popó hace tiritas a veces hace como tiritas amarillas sí ¿qué otra cosa? pues creo que es todo doctor le agradezco mucho que haya recibido mi llamada con gusto y no te preocupes vamos a resolverlo bueno vamos haciendo un tratamiento utilizamos tecora oreja de ratón aceitilla hoja de durazno rojo hoja de zapote blanco izcate bueno menciono todo tecora oreja de ratón aceitilla hoja de durazno rojo hoja de zapote blanco izcate mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor lo tiene que tomar antes de cada alimento antes de cada alimento cápsulas jalearra con vitamina B1 cardo rojo angélica valeriana amarilla menciono de nuevo jalearra con vitamina B1 cardo rojo angélica valeriana amarilla estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me de gusta atenderte ya gracias por su compañía pues gracias por acompañarnos ya nos despedimos nos despedimos de maximino muchísimas gracias por tu participación gracias rodrigo bien y me despido con una frase de gandhi un hombre no es más que el producto de sus pensamientos lo que él piensa en eso se convierte hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud